En aquellos años veintes del siglo veinte pasaron Allá en la mesa chiquita, municipio Turicato Allá comenzó la vida de mi padre adorador Saturnino, rico, arriola, mi padre un hombre sencillo Humilde y trabajador, hombre de buenos principios Los consejos que me dio, los recuerdo con cariño Fue de padres campesinos, de una familia sencilla Corazares del destino, un día perdieron la vida Que golpe para mi padre, el que un día me llegaría A mi madre conoció Allá en un lindo ranchito, municipio Churumuco El ranchito que no olvido Mi tierra de procedencia, de mi Michoacán querido La pobreza fue tan grande, que nos obligó a cruzar A los Estados Unidos, con ganas de progresar A la ciudad de Las Vegas, allá fuimos a parar Música A mi padre aunque era fuerte, muchas veces vi llorar Aunque uno hubiera cansado, salía a trabajar Mi padre fue comerciante, muchos lo han de recordar Música Recuerdo cuando mi padre, aquella vista bajó Mi corazón, mi corazón me avisaba Que ella me daba el adiós Que mi padre se acababa Pa' darle cuentas a Dios Música Mi madre Carmen Valdivia Música A mi padre acompañó Hasta el día de su muerto Lo dejo allá en el panteón El año 2021 Cuando le dimos su adiós Adiós papá, siempre te recordaremos El día de su muerto Lo dejo A mi padre Gracias.